Recuerdo Nos dimos beso a beso esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz sin saber Si quiero Nos faltó el valor para salvar la idea Que no sucedió, no alcanzó a entender Pero algo falló, esa es la verdad Nunca imaginé Con un mismo corazón Recuerdo los momentos de felicidad Hablábamos de todo un poco El tiempo se volvía loco Amarnos era ideal Se apagó la luz sin saber Si quiero Fuimos viento y mar Vuelvo y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón Con un mismo corazón Con un mismo corazón